El mensaje está ahí en Proverbios 26, versículo 13, es donde nos vamos a enfocar. Y dice, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso da vuelta en su cama. Esconde el perezoso su mano en su seno, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que pueden aconsejar. Y el título del mensaje en esta tarde es perezoso. Y vamos a hablar de la pereza o de lo que es ser flojo en base a lo que dice la Biblia. Es uno de los temas muy importantes porque desafortunadamente la sociedad busca ser perezoso y busca, cuando uno tiene pereza o posterga en las cosas, también va a tener excusas para no venir a la iglesia, para no leer nuestras Biblias, para no salir a ganar almas, para no hacer el trabajo que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto, si quieren voltear en Proverbios 12, Proverbios 12, versículo 24, vamos a estar, la mayoría del tiempo vamos a estar en Proverbios, además va a haber un pasaje que va a estar en Levíticos, pero en Proverbios 12, versículo 24, la Biblia dice, las manos de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. Entonces, el primer punto de hoy es, el perezoso siempre está dependiendo en alguien más. Y el problema más grande que existe es de que una vez que uno tiene pereza o tiene, que es flojo o que no quiere hacer el trabajo, lo primero que vemos en este país específicamente es que el perezoso tiene la negligencia y será tributaria. Tributaria es cuando dan tributo o pagan impuesto. Y aquí en los Estados Unidos se tiene la costumbre de que la mayoría de la gente busca hacer poco trabajo, pero que el gobierno les dé todo. Y tenemos la experiencia de que si uno hace menos trabajo, entre más flojo, más cosas les van a dar. Pero también la cosa negativa de eso es de que entonces ahora uno sirve al gobierno en lugar de servirse a uno mismo. En lugar de ser autosuficiente. Y la Biblia es muy específica de que nosotros debemos de trabajar y que debemos de proveer para nuestra familia y de que debemos de proveer para el prójimo y de que debemos de diezmar y de dar. Pero nada de eso se puede hacer si uno es flojo y no trabaja. Entonces, la negligencia será tributaria. O sea, el perezoso siempre depende en alguien más. Y nosotros deberíamos de no animar a alguien o darles más excusa para que dependan de otras personas. En otras palabras, una de las cosas más importantes que debemos enseñar en la iglesia bíblicamente es cómo alguien debe de ser autosuficiente. Cómo deben de buscar trabajar, cómo deben de buscar poner comida en su mesa, cómo deben de aprender la Biblia solos. No es nada más importante ir a la iglesia y aprender la Biblia del pastor o de ver un sermón, sino también es importante de que uno estudie y de que uno ponga el esfuerzo para crecer en Cristo. El segundo punto se encuentra ahí en Proverbios 12, también estamos en el versículo 27. Y el perezoso nunca termina lo que empieza porque es muy flojo para la tarea. Busque ahí en Proverbios 12, versículo 27, dice, El indolente no asará su casa, mas haber precioso del hombre es la diligencia. Y si ven ahí, dice, el indolente o el perezoso, es otra palabra, ¿verdad? No asará su casa. En otras palabras, dice, va y mata y va a cazar, pero ya después de hacer el primer trabajo no acaba lo que termina. No quiere hacer lo que hizo, es mucho trabajo y luego tiene que limpiar y luego tiene que hacer. No sé si alguna vez han visitado a gente que cocina y uno va a la casa de ellos y tienen la cocina bien sucia y luego les ofrecen un vaso de agua y mejor ni quieren ni tomar el vaso de agua porque está bien sucio. Así es este ejemplo. Lo que está diciendo aquí es de que cuando uno empieza una tarea, tiene que acabarla. O sea, en otras palabras, si tú empiezas, si tú pones tu mano al trabajo, no nada más es de poner la mano al trabajo para que cuando la gente te esté viendo, sino hacer el trabajo cuando nadie te está viendo. Mucha gente le gusta la alabanza del mundo, de la gente o de las personas que lo están rodeando, entonces hacen suficiente para que los noten, pero en el momento en que ya nadie los nota, ya no acaban la tarea. O sea, ya no siguen haciendo el trabajo que es necesario. Entonces es muy flojo para la tarea y causa muchos problemas. Aquí en los Estados Unidos vemos que esa es una parte de la cultura. Mucha gente empieza muchas cosas, pero nunca termina muchas cosas. Y la Biblia nos instruye de que no nada más es importante acabar lo que empezamos, pero también es negativo, es algo que no es bueno. Si voltean ahí en Proverbios 6, unas páginas antes, y vemos el versículo 6, dice, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué la hormiga? Porque la hormiga no tiene realmente un líder. Yo sé que la hormiga en comunidad tiene a la reina y luego tiene a los trabajadores, pero el único trabajo de la reina en una comunidad de hormigas es tener bebés, o sea, más hormigas y más hormigas. Pero la verdad es que las hormigas, yo me acuerdo de chiquito tuve un hormiguero y lo único que, una de las cosas que se me quedó muy grabadas en la mente fue de que las hormigas nunca dejan de trabajar. No necesitan quien las guíe, no necesitan un jefe, no necesitan un plan de trabajo. Ellos saben que necesitan trabajar día y noche. Y la Biblia nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? O sea, ¿qué nos quiere instruir? Nos está instruyendo la Biblia de que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente. Ahora, eso no dice que debamos de trabajar 24 horas al día sin dormir, sin tomar tiempo para la familia, sin hacer las cosas importantes, porque hasta las hormigas duermen. Pero lo que sí está diciendo es de que la pereza es algo negativo, pero el trabajo es algo bueno. Necesitamos poner nuestro esfuerzo en crear algo con un propósito. Ahora, hay dos maneras de atacar ese punto. O sea, uno puede trabajar como trabaja el mundo, pero el mundo desafortunadamente trabaja por dinero, o por éxito, o por casas, o por carros, o por reconocimiento, por muchas diferentes, pero desafortunadamente cuando uno trabaja así, les deja un vacío. Y si uno nota, la hormiga nunca trabaja para ser notado, para que lo alaben, sino nada más es porque así fue como Dios los creó, ¿verdad? Es un insecto que trabaja para proteger la comunidad, para limpiar, o sea, tiene otros propósitos, ¿verdad? Los insectos como las hormigas limpian el área, se deshacen de la comida que está alrededor, pero ese es el único propósito de la hormiga. Nosotros, el propósito de nosotros debería de ser como cristianos en el espíritu, trabajar para Cristo. Cuando uno trabaja para Cristo, no busca la alabanza del mundo, no busca dinero, no busca éxito, no busca casas, o carros, o joyas, o dinero, sino busca ser sabio. Dice, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Pues la Biblia nos dice que la única manera de ser sabios es por el conocimiento de Dios, es por el miedo a Dios, porque tenemos alabanza a Dios y porque tenemos un miedo saludable a Dios, a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿qué son cosas que los perezosos causan? Bueno, primero, hay que saber cómo funciona un perezoso, ¿verdad? Los perezosos dependen siempre de alguien más. Desafortunadamente, esa es parte de nuestra sociedad, todo el mundo quiere que les den algo. O sea, en nuestros países latinoamericanos, ese es un problema muy grande, es un problema socialista, donde la comunidad o la mayoría de la población está buscando que el gobierno les cuide todo, les dé casa, les dé comida, les dé ropa, les dé educación, les dé moralidad, les dé, básicamente, cómo deben de pensar, cómo deben de vivir. Y luego, el perezoso nunca termina lo que empieza. O sea, eso también se puede ver en nuestros países, donde hay mucha gente que, o hay una separación entre el rico y el pobre, porque la mayoría de la gente no sabe cómo empezar algo y terminarlo. Y la razón que eso es porque buscan la villa fácil. O sea, por ejemplo, yo nacido en México y viví en la frontera y crecí en México. O sea, en México se acostumbra mucho a la mordida o la corrupción, ¿verdad? A hacer todo fácil. Pero hacer todo fácil quiere decir que uno empieza algo y nunca lo termina. Entonces, nunca tenemos el éxito total de lo que estamos haciendo. Luego, el punto número tres es, el perezoso le dificulta la vida a los demás constantemente. O sea, el perezoso dificulta la vida a los demás constantemente. En Proverbios 15, bueno, vamos primero a Proverbios 10, nada más para estar en orden. Proverbios 10, versículo 26, nos dice, Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. En otras palabras, yo no sé si alguna vez han estado en un lugar donde hay mucho humo. O yo tomo vinagre de manzana y no importa, o sea, si no lo tomas con agua, si tomas vinagre directamente o si alguna vez has probado vinagre blanco, los dientes como que se siente bien raro, ¿verdad? Es algo incómodo. Bueno, es lo mismo también con el humo en los ojos, ¿verdad? Si uno está en un lugar donde hay mucho humo, si estás haciendo carne asada y de repente abres para ver cómo va la carne y sale todo el humo y te pegan los ojos, o sea, empiezas a llorar, no puedes ver, es muy incómodo. La Biblia nos compara esas dos acciones o esos dos eventos a un perezoso. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. En otras palabras, el perezoso es hostigoso, o sea, molesto, se mete en lo que no debe, causa, incomoda la situación. Y luego Proverbios 15, versículo dice, abomación, vamos a Proverbios 15, versículo 9, y dice, abomación es a Jehová el camino del impío, más el alma al que sigue la justicia. Y la Biblia también nos compara que el perezoso es, cuando uno es flojo, es pecado. Ahí dice, abomación es Jehová al camino del impío, más el alma al que sigue la justicia. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es de que es como una abomación, o sea, es algo que Dios no le gusta, o sea, no, es algo que Dios odia. Y de hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos versículos donde la Biblia nos dice que si uno no trabaja, no come. Y también hace muchas referencias a cuando ganamos almas o a crecer en el espíritu. Es como hacer trabajo en el jardín, ¿verdad? Uno siembra y cosecha. O sea, si uno está sembrando y cosechando, no puede ser flojo, no puede ser perezoso porque es algo necesario que causa mucho trabajo diario. No es algo que uno puede dejar a un día y luego regresar al otro si no van a crecer, o sea, no van a crecer bien la cosecha, o va a haber problemas, o puede haber animales que pueden arruinar el trabajo. Entonces, hay que nosotros poner el esfuerzo y el efecto. Desafortunadamente, el perezoso, ¿qué viene y hace? ¿Nunca han notado que la gente que no tiene nada que hacer siempre la quiere hacer contigo? O sea, yo me acuerdo de joven y hasta el día, o sea, alguien te habla y dice, ¡Ey, ¿qué estás haciendo? Y le dices, pues, estoy trabajando. ¿Sabes qué? Pues yo tengo el día libre o no estoy haciendo mucho, ¿puedo pasar? De hecho, yo tengo una pareja que conozco que de repente en sábados, los sábados por lo regular lo separo para preparar o separar o enfocarme en los últimos detalles de los sermones de domingo. Y aparte de eso, es un día que también trato de dedicar las mañanas a la familia, a estar con los niños y mi esposa, y luego después de la hora de la comida es cuando me enfoco en estudiar la Biblia, repasar, prepararme para el domingo. Yo, y tengo una pareja, amigos de nosotros, que siempre nos hablan y quieren, ¡Oye, ¿sabes qué? ¿Qué están haciendo hoy? Porque no tenemos nada que hacer y queremos ver si podemos pasar a comer. Y siempre les tengo que decir que no porque, o sea, no, porque luego vienen y nos quitan el tiempo y nunca se van y sí quieren estar ahí todo el día. Y no hay nada negativo en tener convivencia, pero no en el tiempo que no está apartado para eso. Si no, cuando ellos vienen es lo mismo que, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. El punto número cuatro es, el perezoso gasta o destruye su vida. Voltena otra vez a Proverbios 18, y si notan estamos en Proverbios porque Proverbios tiene muchos versículos que habla sobre la pereza. O sea, la Biblia en total habla mucho, pero estos son versículos de sabiduría y es muy bueno tener un enfoque bueno de lo que es lo que la Biblia nos instruye y lo que quiere que sepamos. Dice en Proverbios 18, versículo 9, dice también, Si ustedes conocen a alguien que es perezoso o la cultura perezosa, tiene mucha tendencia a no cuidar las cosas. O sea, yo tengo familia y amigos y conocidos de que tú les das algo y es algo que puede ser de uso para ellos, pero como son muy flojos no lo saben mantener o no lo cuidan o lo tiran. O tienen la actitud aquí en los Estados Unidos, existe la actitud de que si se rompe, compramos otro. O sea, como quiera siempre me va a ver dinero. O no importa porque el cheque del gobierno me lo va a reemplazar. O no importa que se gaste la comida. O no importa que se rompa el teléfono porque al final del día mis papás me compran otro. O mi esposo trabaja y puede comprar otro. Pero eso no es lo que quiere que nosotros, la Biblia quiere que nosotros seamos, que seamos enfocados y que seamos responsables con lo que nos da. Entonces, o vamos a ser responsables y aprendemos a trabajar y aprendemos a hacer las cosas en orden y decentemente. O vamos a ser como el perezoso que destruye su Biblia, dice el hombre del hermano disipador. O sea, alguien que toma y diluye todo lo que le das. Tú le das buena palabra y él la va a tomar y la usa para mal. Tú le das un buen regalo y lo van a rechazar o lo van a tirar a la basura. Tú les das dinero y van a querer más dinero. Tú les das una oportunidad de trabajo y te hacen quedar mal. Tú les das un buen consejo y no toman consejo. O sea, ese es el problema del perezoso. Es de que cuando uno tiene una actitud de ser flojo o de ser perezoso, crea una actitud de corrupción. O sea, una actitud de destruir, de gastar o desgastar a los individuos con los que estamos. Entonces, desafortunadamente lo que pasa es que empiezan a gastar su vida. Y al final del día, llegan al final de la vida y miran para atrás y ven que desafortunadamente no pudieron cumplir nada, no hicieron nada con su vida. Y el problema es que nunca tuvieron a Cristo enfrente de ellos. O sea, esto aplica a dos tipos de personas. Bueno, obviamente los que no tienen a Cristo tienen más tendencia a gastar su vida y luego crean más problemas y pueden que tengan, vivan en más pecado o en la maldad. Pero para nosotros que estamos en Cristo, no es necesario trabajar para llegar al cielo. No es necesario hacer cosas excelentes o tener reconocimiento del mundo para ir al cielo. La Biblia dice que es por fe, es por gracia, es gratis, ¿verdad? La vida eterna es gratis, pero es necesario para tener las recompensas en el cielo, para tener las victorias, las coronas de victoria. Pero si uno tiene esa actitud de pereza, lo que está haciendo es de que está haciendo un estorbo para los amigos, para los familiares, para los congregantes de la iglesia. Es alguien que nada más destruye y no crea nada. Y el problema con eso es de que ese tipo de personas deberíamos de evitar si no podemos instruir. La Biblia nos dice, nada más para acabar ahí con ese punto, es también el que es negligente en su obra. ¿Y qué es ser negligente? En otras palabras, uno también puede tener un trabajo y tener a alguien que les pague, pero si no hacen las cosas que les pidieron, eso es la negligencia, ¿verdad? Si alguien sabe que tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero nada más hace 1, 2 y luego se le olvida hacer el 3, 4, 5, 6, eso es la negligencia, es hombre, es hermano del hombre disipador. Y luego Proverbios 13, volteen a Proverbios 13, versículo 4, dice, Y el problema más grande con este, un versículo así en los círculos cristianos o que creen en la Biblia es que hay que predicar toda la palabra. Porque la única cosa, el único punto de advertencia que quiero hacer aquí es de que, dice, más el alma de los diligentes será engordada. Dios es el que engorda nuestras vidas, Dios es el que suple nuestras vidas. Entonces no es como nosotros pensamos, porque muchas veces uno va a la iglesia y les dicen, si tú sigues a Dios, si tú das el diezmo y haces A y B y C, Dios te va a dar una casa grande y un carro nuevo y te va a dar mejor salario en el trabajo. Y eso es, o sea, existen iglesias especialmente en el mundo hispano. Ese es un tema, ese es un tema universal en los movimientos o en el mundo hispano, aunque sea la iglesia evangélica o sea una falsa iglesia, siempre están predicando de que si hacemos ciertas cosas, Dios nos va a dar ciertas cosas. Pero Dios nos engorda de acuerdo a la Biblia. Pero aquí lo que me quiero enfocar dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Nunca has conocido a alguien que nunca está satisfecho? Que dice, yo quiero, voy a llegar a esta meta, quiero llegar a ganar 100 mil dólares al año. Y llegan a ganar 100 mil dólares al año y dicen, ¿sabes qué? Ahora quiero ganar 200 mil dólares al año. Y luego llegan a 200 mil y en lugar de decir, ya llegué, no, vamos a 500. Nunca están satisfechos. Y alguien perezoso también podemos decir que es alguien como, que también puede, alguien que tiene una dieta no muy buena, ¿verdad? Alguien perezoso a veces es el equivalente a alguien que también tiene gordura en su vida y no estamos hablando de la dieta, pero si una vez han conocido a alguien que come mucho, nunca están satisfechos. O sea, comieron desayuno y luego el segundo desayuno y luego el tercer desayuno y luego la comida y luego la segunda comida y luego el snack y luego la cena y luego la merienda y luego el postre y luego el otro postre. Y llega el final del día y ya acabaron y van a la visita de alguien más y les ofrecen de cenar y ¿qué hacen? Cenan otra vez. Nunca están satisfechos, pero desafortunadamente, yo sé que estoy usando un ejemplo simple, pero eso también existe en nuestras vidas. Y si nosotros no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, esa es una actitud de pereza, porque si nosotros estamos haciendo el trabajo que Cristo nos ha instruido, entonces vamos a estar satisfechos. Y que dice, más el alma de los diligentes será engordada. La diligencia quiere decir que yo estoy enfocado en leer mi Biblia, en aprender a memorizarme la Biblia, en ir a la iglesia, en tratar de seguir los mandamientos, no porque me va a salvar, no porque voy a ir al cielo, sino porque quiero y amo a Cristo y quiero vivir una vida mejor y tener sus recompensas en mi vida y tener sus alabanzas, digo, sus bendiciones en mi vida. Pero no podemos tener las bendiciones si nunca estamos satisfechos. O sea, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, nunca alcanzan. ¿Qué dice Romanos 3.23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estamos separados o no alcanzamos a la gloria de Dios, es porque tenemos una actitud perezosa de aprender lo que Cristo dice en su Biblia para llegar al cielo. Luego, vamos al próximo punto. La Biblia, antes de, si quieren voltear ustedes a Proverbios 19 y luego vamos a estar en 26, dice, el perezoso, aquí tengo el punto, dice, el perezoso no puede interesarse por otros porque ni solo se puede cuidar. O sea, otro tema o patrón de alguien que es bien perezoso es de que no se cuidan. No sé si alguna vez han encontrado a alguien que es bien flojo, o sea, es alguien con quien no te quieres asociar porque no se bañan o no se cambian o no se cuidan, no toman. Y no estoy diciendo que uno tiene que venir a la iglesia con el traje más caro que existe y la camisa más cara y todos los nombres y todas las marcas, sino, pero hay algo importante cuando uno, las cosas simples son las que resaltan, ¿verdad? O sea, bañense, lávense los dientes, pónganse una ropa limpia. Eso es importante, pero el perezoso no se puede ni cuidar. Entonces, si no se interesa en él mismo, ¿cómo se va a interesar en alguien más? Si el esposo es un perezoso, ¿cómo se va a interesar en su esposa? Si la esposa es perezosa, ¿cómo se va a interesar en su esposo? ¿Cómo se van a interesar en sus hijos? O sea, ¿cómo es que van a dar más de ellos? ¿Cómo es que van a dejar de ser egoístas si no se pueden ni cuidar ellos mismos? Y vamos a ver lo que dice la Biblia. En Proverbios 19, 24 dice, El perezoso esconde su mano en el seno, aún a su boca no la llevará. No se puede ni cuidar. O sea, tiene su mano en el seno y es tan flojo que ni quiere levantar su mano para darse comer el propio. O sea, es bien exagerado. Y desafortunadamente uno dice cuando, a lo mejor la primera vez que lee un versículo así, uno se pone a pensar entre sí mismo. Realmente este es un ejemplo extremo para ser el punto. ¿Verdad? Pero la realidad es que no es. Uno puede conocer a gente que, yo he conocido individuos que dicen, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir por algo, pero ¿sabes qué? Tengo mucha flojera. No me voy a parar. O sea, no se paran ni para ir a bañarse, ni para comer. Prefieren estar aquí con un plato de comida y cuando se les acaba y están todos sucios, así la van a dejar. Y vamos a Proverbios 26, 15. Dice, esconde el perezoso su mano en su seno, se cansa de llevar a su boca. Si Dios nos dice algo dos o tres veces en su palabra, quiere decir que es algo que existe en este mundo. La gente realmente, ¿cómo es que nosotros podemos vivir en una sociedad donde hace 100, 200 años no existía gente que pesaba 400, 600, 700 libras? O sea, aquí en este mundo existen individuos que pesan más de lo que uno debe de pesar. Y aparte de eso, existen individuos que viven en la calle. Ahora, yo no estoy diciendo que hay circunstancias que te pueden poner en una situación difícil, pero eso no es excusa para no encontrar la salida. O sea, la gente que vive en la calle y que siempre está pidiendo limosna, la mayoría de ellos viven así porque no quieren hacer el trabajo necesario para salir adelante, porque no tienen una... Nadie nunca los ha instruido ni en su casa ni bíblicamente, porque la Biblia si la leen uno, o sea, y quieren seguir los mandamientos de Cristo, estos son mandamientos. Dios dice, no seas perezoso, no seas flojo, no seas alguien que sea un estorbo para alguien más. Ahora, vamos a Proverbios 21, 25. El perezoso también se la pasa soñando, siempre piensa que sabe más que los demás. En otras palabras, es alguien que se la pasa en las nubes. Nunca han conocido a alguien que tiene la mente en las nubes. O sea, siempre es alguien que tiene una idea, la mejor idea del mundo. En el mundo hispano existen los multinivel. Si te voy a vender este jabón y si tú vendes este jabón conmigo y vendemos estos jabones y estos aceites y estas velas, si tú me vienes a vender estas velas, todos nosotros nos vamos a hacer ricos de uno al otro. Siempre andan soñando, o sea, ningún plan, no saben cuánto cuesta el producto, no saben a cuánto lo van a vender, no saben a quién se lo van a vender, no saben nada de eso, pero todos van a ser ricos. O sea, el sueño sigue existiendo. En Proverbios 21, versículo 25, dice, El deseo del perezoso le mata porque sus manos rehusan trabajar. Prefiere el perezoso pensar en su deseo que realmente hacer el trabajo. O sea, es más bonito el sueño que la realidad. Y realmente el sueño siempre es más bonito que la realidad. Mucha gente viene y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a venir a los Estados Unidos y vamos a vivir el sueño americano. Y la realidad es que el sueño es más bonito que la realidad. La diferencia de los que la hacen aquí y los que no la hacen es los que se ponen a trabajar. Pero mucha gente llega y viene y les empiezan a dar cosas, y el gobierno les dice que les va a cuidar todo. ¿Y qué hacen? Dice, porque sus manos rehusan trabajar y siempre están disatisfechos, y siempre están deseando, y siempre están con sus cabezas en las nubes. En Proverbios 26, versículo 16, dice, En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que pueden aconsejar. O sea, viene, la semana pasada me pasó, fui y estuve, de hecho fue con alguien hispano, y estuve sentado con alguien en Starbucks, y nos estaba presentando la idea de un negocio nuevo. Y nos estaba realmente a mí y a mi socio pidiendo dinero para invertir en su negocio. Y, no, yo soy de Monterrey, y tengo esta educación, y sé de esto, y sé del otro, y yo sé cómo vamos a ganar aquí, y vamos a ganar allá, y en el primer año vamos a hacer un millón, pero después, en un año, vamos a hacer 24 millones, y quién sabe qué tanto. Entonces, le hicimos preguntas permitentes a su negocio, y no nos podía contestar. Y lo único que saqué de esa junta fue de que él no nos quería escuchar. O sea, él nada más quería nuestro dinero. Él sabía más que nosotros, los que tenemos un negocio que tiene su éxito a su nivel. O sea, no somos multimillonarios ni nada, pero tenemos un negocio que no se ha cerrado. O sea, sabemos algo de negocio. Pero en lugar de escuchar nuestra opinión, la más nos mandó, la más nos mandó y nos ignoró. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que pueden aconsejar. En otras palabras, alguien que nunca hace nada, que no sabe nada, siempre sabe más que todo el mundo. Siempre tiene mejor opinión. O sea, es como en nuestros países se acostumbra mucho a ver el fútbol, que es el soccer, ¿verdad? Nada más para no confundir. O sea, y siempre existe el aficionado, ¿verdad? No, si yo estuviera en la cancha, yo ya le hubiera pasado a tal y tal. O yo hubiera anotado ese gol. No, hombre, la falló porque no supo cómo hacerla. O sea, si él supiera cómo hacer las cosas, hubiera anotado. O sea, realmente no saben y luego les dicen cómo deben de hacer las cosas y no escuchan. O sea, esa es una mentalidad perezosa. Y eso es algo que puede causar mucho daño no más para uno, pero si es líder de una familia, para su familia también. Y luego vamos a acabar, ya acabamos, tenemos más tres puntos. Dice, aquí dice, el perezoso tiene el hábito de mentir y creer sus propias mentiras. En Proverbios 22, 13, y luego vamos a estar en 26, en Proverbios 22, 13 dice, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Dos cosas, primero es bien exagerado. O sea, no quiere ir a trabajar porque dice que hay un león. Y aquí tenemos una mentalidad en los Estados Unidos de que uno crea un miedo o una excusa para no hacer ciertas cosas. O sea, vivimos en un mundo de terrorismo en donde todo el mundo te está vendiendo el miedo que no existe. No estoy diciendo que no sea un mundo peligroso, no estoy diciendo que no exista peligro, pero no es excusa para no ir a hacer las cosas que uno necesita hacer. O sea, no hay que ir a estos países porque no podemos ir a dar el Evangelio ahí porque es muy peligroso. O sea, los apóstoles vivían en un tiempo muy peligroso y dieron el Evangelio a miles de gentes y de hecho fueron matados por esa razón. Y mucha gente ha predicado detrás de los púlpitos a base de amenaza de muerte. Entonces, eso no es excusa, pero la otra cosa es que se cree en su propia mentira. O sea, en este ejemplo dice, el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, no voy a ir porque hay un león. Realmente no hay un león, pero se están creyendo en su propia mentira. Ya leímos, pero nada más para repasar, en versículo 13 de Proverbios 26 dice, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Entonces, no vamos a salir. Es como si yo digo, ¿sabes qué? No voy a ir al trabajo porque hay muchos carros en la calle y me pueden atropellar. O sea, lo más es buscar puras excusas. Y luego vemos en Proverbios 20, versículo 4 dice, mientras les leo el Proverbios, voltean a Levíticos, al libro de Levíticos 26, Levíticos 26, Génesis, Éxodo, Levíticos, Proverbios 20, versículo 4 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, mendigará pues en la ciega y no hallará. En otras palabras, porque está frío, no va a hacer el trabajo. Porque está lloviendo, no vamos a ir a tocar puertas. Porque está el sol muy fuerte, no vamos a tocar puertas porque no me vaya a quemar. O lo que sea, siempre hay una excusa y vamos a ver lo que dice la Biblia de tener esa mentalidad. En Levíticos 26, versículo 14 dice, Pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos y si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembráis en balde vuestra semilla porque vuestro enemigo la comerán. Vuestros enemigos la comerán y pondré mi ira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Una de las cosas es que Dios a veces es el que pone ese espíritu de miedo y te crees esa mentira porque no está siguiendo los mandamientos. ¿Qué dice ahí? Y huiréis sin que haya quien os persiga. Si voltean a Proverbios 28.1 la Biblia dice, Huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo está confiado como un león. En otras palabras, uno se cree la mentira y luego a todo le tiene miedo. Vive en un estado de paranoia. O sea, no hay nada. Hay que, ¿qué es la costumbre de nuestros países? Hay que trancar la puerta, hay que tener las ventanas cerradas, hay que asegurarnos de que todo esté bien. En lugar de tener confianza en lo que estamos haciendo, ¿qué dice la Biblia? Dice, Huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo. ¿Cómo es uno justificado por la sangre de Cristo está confiado como un león? ¿Cómo podemos tener la confianza de un león? Con la sangre de Cristo ser justificados. Entonces hay que tener esa actitud porque si no, vamos a nada más vivir en mentira, vamos a aceptar mentiras y nos la vamos a creer. y hoy en día hay mucha gente que te vende la idea de que tú puedes ir al cielo con obras y se cree esa mentira porque son muy flojos para leer toda la Biblia. Son muy perezosos para creer que es por fe. Son muy orgullosos para tomar el tiempo de humillarse antes de Cristo. Vamos a terminar con esto. Dice, el perezoso tiene una causa y efecto de cansarse de cansarse y atontarse. O sea, se amensan como decimos en nuestro país. O sea, no seas menso, o sea, no seas tonto porque es la causa y el efecto. Vamos a Proverbios 24 versículo 30 y quiero, les voy a dar tiempo de voltear porque vamos a leer varios versículos. Proverbios 24 versículo 30 dice, pase junto al campo del perezoso y junto, pase junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre faltó, falto de entendimiento y vi que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida y miré y lo puse en mi corazón, lo vi y recibí instrucción un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. En otras palabras, no lo pusieron, no recibieron instrucción y se destruyó todo lo alrededor de ellos. O sea, la causa y el efecto es de que por ser perezosos no tienen sabiduría por ser flojos no pudieron escuchar instrucción y hubo destrucción. Proverbios 6 versículo 9 dice perezosos hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Déjame decirte algo, si uno sabe cómo trabajar a lo mejor no va a ser rico pero siempre va a saber cómo hacer trabajo para poder darle de comer a su familia. No necesita ser uno un genio para poder ganar dinero. O sea, mucha gente compagina ser millonario con ser inteligente pero la realidad es que a veces es alguien que supo trabajar y supo cómo ser diligente con poder ganar dinero. Pero yo estoy hablando además de tener un trabajo donde uno puede proveer para su familia donde uno puede darle comida en la mesa a sus hijos y aquí dice y tu pobreza como hombre armado entonces la Biblia dice si tú eres flojo no puedes ni aprender cómo hacer las cosas simples no puedes ni aprender cómo buscar un trabajo no puedes ni aprender cómo estar en una entrevista no puedes aprender cómo darle comer a tu familia no puedes aprender cómo leer tu Biblia no puedes aprender cómo ser buen congregante en la iglesia no puedes aprender las cosas de Dios porque eres perezoso dice perezoso hasta cuándo has de dormir mucha gente prefiere dormir que ir a la iglesia en la mañana o van a la iglesia en la mañana pero luego duermen toda la tarde para no ir a la iglesia en la tarde o van a la iglesia en la mañana y en la tarde pero no van en miércoles o además van en miércoles y no van en el domingo en la mañana dice ¿cuándo te levantarás de tu sueño? yo lo aplico de dos maneras tu sueño cuando estás dormido y tu sueño cuando andas en las nubes o sea ¿cuándo te vas a levantar y ver la realidad de la vida? lo que es real en lo que estamos enfrentando todos los días la gente perezosa no quiere enfrentar lo difícil prefiere tener la vida fácil que hacer algo importante y saber que cuando uno hace algo importante viene lo bueno con lo malo o sea no todos los días son buenos ni todos los días son malos y luego vamos a terminar ahí les voy a dar unas estadísticas y con eso terminamos la Biblia dice ahí en Proverbios 26.13 vamos a ver los versículos que empezamos dice dice el perezoso el león está en camino entonces vamos a vamos a terminar el círculo de la discusión dice el león está en las calles como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso da vueltas en su cama esconde el perezoso su mano en su seno se cansa de llevarla a su boca en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que puede aconsejar y que es el resultado de ser perezoso porque predicar un sermón sobre la pereza porque número uno la Biblia nos instruye a predicar toda la palabra de Dios a veces va a haber sermones que a lo mejor no son tan interesantes o no son tan emocionales pero es lo que Dios nos instruye que hay que predicar todo pero número dos es de que es importante saber las las pistas de alguien perezoso y las pistas de nuestra pereza cuando nosotros estamos cansados o no queremos seguir adelante por estas razones porque ser perezoso es un pecado la Biblia nos instruye eso es maldad ¿verdad? dice una sociedad perezosa inventa maneras para evitar el hecho de tareas simples y para aplicarlo para la iglesia para eso nosotros que estamos en Cristo lo más importante es ganar almas a Cristo y cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios en su completamente sin filtro buscamos excusas para no salir y tocar puertas y enfrentar al enemigo por el hecho de ganar almas a Cristo o sea tareas simples como leer nuestra Biblia tareas simples como orar tareas simples como ir a la iglesia o ir a ganar almas se nos hacen muy grandes porque desafortunadamente la pereza nos ayuda a inventar o soñar maneras de no hacer las cosas Dios castiga al perezoso o sea otra razón de examinarnos y de ver que estamos haciendo esta vida es que no debemos de ser perezosos porque no queremos ser castigados por Dios y luego ser perezoso no lleva al camino nos lleva al camino de maldad un buen ejemplo de la pereza o de la falta de dirigencia o de la falta de enfoque o de amor a Cristo de no querer a las personas es lo que está pasando ahorita por todo el mundo o sea todo el mundo ahora lo vemos en los países latinoamericanos también todo el mundo quiere matar a los bebés yo sé que el término es aborto pero yo digo que es matar porque es lo que estamos haciendo o sea aquí en los Estados Unidos en todos los países hasta ciertas semanas uno puede matar al bebé en Nueva York se puede matar el bebé hasta el día de nacimiento pero que es la razón número uno que matamos a los bebés es número uno es porque no tenemos a Cristo en nuestra vida pero número dos otra razón que puede ser es porque la gente no quiere la responsabilidad o el trabajo de cuidar a ese niño o niña que vive en el mundo o sea prefieren tener la vida fácil vivir con la mente en las nubes no levantar la mano a la boca inventarse ideas de que si el bebé nace en este mundo es un mundo peligroso y cómo es que van a sobrevivir y no es justo que le demos vida a alguien en este mundo porque cómo es que van a sobrevivir y cómo van a vivir con tanta maldad y tantas cosas pero la realidad es de que nosotros eso es malvado o sea cuando uno tiene ese tipo de pereza o ese tipo de mentalidad en su vida esa es maldad eso es pecado eso es lo que Dios odia o sea el año pasado un individuo de 30 años demandó a sus padres por correrlo de la casa de ellos o sea la pereza llega al punto donde ahora son estorbo para alguien más esto es noticia global internacional este año en India un joven demandó a sus padres porque no lo tomaron en cuenta antes de nacer o sea nadie le preguntó a él si él quería nacer nomás nació y ahora está tan indignado de que vive en este mundo y tiene la oportunidad de poder vivir de que demandó a los padres porque nunca lo tomaron en cuenta esa es una mentalidad perezosa o sea en 2014 y me fui para atrás o sea me fui a años antes para hacer el ejemplo imagínense cómo está ahora esta estadística dice el 59% de los americanos juegan videojuegos o sea maquinitas pero esto es más impresionante de las edades el 29% bajo la edad de 18 o sea jóvenes de la edad de 18 para abajo el 29% de la población juega videojuegos de las edades de 18 a 35 el 32% y luego de las edades de 36 en adelante es el 39% o sea hombres y mujeres adultas están jugando videojuegos y se la pasan en un mundo de fantasía en lugar de tener hijos y de y de cambiar el mundo y de ser responsables y de trabajar y de ir a ganar almas y de nunca crecieron siguen en la en la leche del espíritu ¿verdad? si son cristianos y si no son cristianos además siguen en la juventud en la infancia o sea la mitad o la mayoría de nuestras cosas ahora las compramos online no estoy en contra de eso pero ya nadie quiere poner el esfuerzo de ser ni compras o sea todos estos son ejemplos y puedo dar más ejemplos pero para terminar o sea podemos dar más y más ejemplos pero la realidad es de que la pereza es un estorbo para el evangelio o sea si nosotros no ponemos el esfuerzo entonces no vamos a poder hacer nada o sea el mejor ejemplo para terminar antes de llegar aquí llegué unos minutos tarde o sea el culto hoy empezaba a las 5 o el sermón y llegamos a las 5 con un minuto y la razón de eso fue de que al salir del complejo de apartamentos había 3 muchachitos como de la edad de 8 a 11 años y les dimos el evangelio ahora tuvimos 2 opciones yo ya sabía que era casi el tiempo de venir y por lo regular no lo hacemos pero ya habíamos ganado 2 almas en ese grupo antes entonces yo creo que los amigos habían hablado con ellos entonces para ir a terminar el trabajo fuimos y prefiero llegar un minuto tarde y dar el evangelio o sea y luego venir y tener que poner todo en orden que ser perezosos y no dar el trabajo porque excusas existían o sea iba a llegar tarde a lo mejor había tráfico a lo mejor no me querían escuchar que si no nos dan el tiempo que si llego tarde y se van los congregantes de la iglesia porque todas las excusas podríamos haber hecho si yo fuera perezoso pero la realidad es que queríamos hacer el trabajo que Dios nos mandó hacer el primer amor entonces al final no sean perezosos con esto terminamos y vamos a hablar Padre Nuestro que estás en los cielos gracias por ir a hoy gracias por la oportunidad de predicar en español no es algo que practico con frecuencia y lo estoy lo estoy resintiendo en la lengua pero gracias por la práctica Dios espero que esto ayude al ministerio aquí en Springcrest y que los cultos que tengamos en español y que los congregantes que vengan no nada más vengan para que puedan escuchar español sino más específicamente para que puedan crecer en tu palabra Dios y ser mejores ganadores de almas te lo agradecemos todo en el nombre de su Cristo Amén